Número 10. Reyes egipcios del cielo. Hay un documento conocido como la lista de reyes de Turing, una pieza de papiro extremadamente antigua de hace unos 3.000 años creada por escribas durante el reinado de Ramsés II. La lista se completa cronológicamente con los nombres de los gobernantes egipcios. De hecho, es la lista más extensa del mundo antiguo, del antiguo Egipto, que detalla a los reyes y señores de la gran nación. Sin embargo, nunca se encontró el principio de la lista ni tampoco el final, y así no está totalmente completo. Los eruditos han podido aprender mucha información de la lista, detalla los nombres de los gobernantes, cuánto tiempo estuvieron en el poder, incluso meses, irías e incluso los gobernantes que estaban conectados por familia. Es básicamente una hoja de respuestas que se remonta a miles de años atrás para toda la historia de la clase dominante de Egipto. Pero hay algo misterioso en la lista de reyes y es un gran problema. No solo nombra gobernantes que se remontan a la decimoquinta dinastía, sino que también enumera reyes y dioses míticos. Mezclados con los nombres de los reyes humanos normales, hay seres legendarios que supuestamente gobernaron Egipto, criaturas que bajaron del cielo para apoderarse del país. Se dice que muchos de ellos gobernaron el reino antes de los días de los faraones. Obviamente, hay un poco de confusión aquí. Si hay que creer en la lista, Egipto estuvo dominado por reyes y dioses que gobernaron durante un tiempo mítico de la historia de Egipto, antes de los días de los faraones. O Egipto realmente fue gobernado primero por seres divinos del cielo, o los egipcios simplemente creían que tal tiempo existió en lo que ellos consideraban su pasado antiguo. Número 9. El primer exorcismo. En Francia, durante la década de 1590, había una mujer llamada Marta Brosser. Se convirtió en una celebridad bastante conocida porque se creía que estaba poseída por demonios. Pero no fue solo la posesión lo que la hizo famosa. Fue el hecho de que sus padres la llevaron de gira. Fueron de ciudad en ciudad. Montaron un espectáculo con Marta y el demonio dentro de ella, atrayendo multitudes de espectadores. Según los informes antiguos, los ojos de la niña se ponían en blanco. Sacaba la lengua como una serpiente y convulsionaba mientras gruñía con una voz profunda y demoníaca. Esto fue tan escandaloso que incluso el rey Enrique IV se involucró. Decidió que la niña necesitaba ser curada del demonio dentro de ella, por lo que ordenó, lo que se convirtió en el primer exorcismo científicamente controlado. Un grupo de sacerdotes se reunió alrededor de la niña, le colocaron un trozo de madera en la boca para evitar que se tragara la lengua, la rociaron con agua bendita y recitaron las sagradas escrituras mientras que el demonio dentro de ella gritaba de miseria. Pero lo que Marta no se dio cuenta fue que el exorcismo era falso. No solo era agua normal con la que estaba siendo rociada, sino que la sagrada escritura era solo poesía latina. Todo fue un experimento científico, algo creado por el propio rey para exponer a Marta y su familia como fraudes. Número 8. Los mitógrafos del Vaticano. Los mitógrafos del Vaticano son un grupo de autores desconocidos encargados de escribir una pequeña colección de textos medievales. Estas personas desconocidas con vínculos directos con el Vaticano escribieron traducciones latinas de todos los mitos griegos y romanos que se pudieron encontrar. Todos estos textos se pusieron luego en un solo manuscrito medieval, que fue publicado más tarde en 1831 por el cardenal Ángelo May. Lo que pasa con estas traducciones es que muy bien pueden haber dado forma a nuestra comprensión moderna de la mitología, específicamente la de Grecia y Roma. Como ya sabrás, la mayoría de los cuentos de hadas, cuentos como Cenicienta, Hansel y Gretel, son en realidad bastante horribles en sus formas originales. Estos eran cuentos de precaución de hace cientos de años, que se les contaba a los niños para que se portaran bien. Y de alguna manera los mitógrafos del Vaticano transformaron los antiguos mitos griegos en cuentos de hadas cristianos, tomaron las historias originales y las reescribieron para adaptarlas a sus propios propósitos cristianos. No todo en las historias ha cambiado, pero cuando se escribieron estos manuscritos en el siglo XII, se volvieron a contar aproximadamente 234 mitos a través de la lente cristiana. Todo lo que sabemos sobre dioses como Zeus y Hades y las leyendas de aquellos como Medusa y Perseo, todo es un subproducto de los mitógrafos del Vaticano. Número 7. La carne del dios azteca. Algunas de las evidencias más antiguas de personas prehistóricas que comieron hongos para tener una experiencia alucinógena se encuentran en Villar del Humo, en España. Allí es donde los científicos han descubierto pinturas rupestres que muestran hongos psicoactivos. En España los humanos prehistóricos comían Silocibe hispánica, el único hongo nativo español conocido por drogar a una persona. Al otro lado del mundo, las culturas mesoamericanas se dieron un festín, con algo llamado Silocibe aztecorum, o los hongos de la carne del dios azteca. Fueron los aztecas quienes tenían un apetito particular por estos fascinantes hongos psicodélicos. De hecho, muchos historiadores creen que las sustancias alucinógenas jugaron un papel importante en la vida religiosa azteca. No fueron solo las setas. Un estudio de investigación realizado por Bernardino de Zajajún identificó cinco sustancias clave que los aztecas usaban para mantenerse en un estado de intoxicación bastante constante, incluida la baba de sapo bufo. La pura verdad es que los aztecas tenían un serio problema con los alucinógenos. Usaban este tipo de sustancias durante los festivales, las celebraciones, y cada vez que una persona importante venía a una reunión. Era una parte importante de la cultura y se usaba en todos los ritos relacionados con la adivinación, la interpretación de los sueños, la profecía e incluso la curación ordinaria. Si fuiste a ver a un médico durante los días de los aztecas, es probable que el médico estuviera un poco loco por los hongos. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El árbol de mirra de Hashepsut. Hay un árbol muy misterioso en Egipto cuyas raíces aparentemente se remontan a una de las reinas más famosas de la historia. Su nombre es Hashepsut. Y si hubiera sido por un faraón muy amargado, ni siquiera sabríamos su nombre porque casi fue borrada de los libros de historia. Después de que su hijastro, Tutmose III, asumiera el poder tras su muerte, inmediatamente comenzó a destruir los registros y relatos del gobierno de Hashepsut. Los eruditos creen que fue una venganza porque Tutmose había querido heredar el trono de su padre, pero ella lo tomó y gobernó durante años. De hecho, se había convertido en una de las gobernantes más respetadas de la historia antigua, por lo que su hijastro trató amargamente de eliminarla de la existencia. Pero fracasó, y hoy sabemos todos sobre los grandes logros de ella. Sin embargo, hay una gran cosa que hizo Hashepsut, que es un poco más misteriosa que las demás. Hay un árbol de mirra en el templo mortuorio de Hashepsut en el Nilo. Es un viejo tocón de árbol marchito, que de alguna manera sigue en pie a pesar de haber sido golpeado por el sol egipcio durante miles de años. Fue colocado allí hace 3.500 años, supuestamente traído de una de las expediciones de Hashepsut a la misteriosa tierra de Punt. Lo que es misterioso es que nadie sabe dónde estaba o estuvo realmente la tierra de Punt. Algunos académicos creen que era Somalia, pero eso nunca ha sido confirmado. Todo lo que sabemos es que los egipcios pensaban que Punt era una tierra de gran intriga, delicias exóticas y magia. Los antiguos egipcios pensaban en Punt de la misma manera que pensamos en los antiguos egipcios. Aparentemente la reina Hashepsut trajo este árbol de la tierra exótica desconocida, y como por arte de magia todavía está en pie frente a su templo todos estos años después. Número 5. La Lanza del Destino Ninguna otra reliquia sagrada del mundo tiene tantos nombres. Estoy hablando de la Lanza del Destino, la Lanza Sagrada, la Lanza de Longinus e incluso la Lanza de Cristo. Estos son todos los nombres que se le dieron a la lanza que supuestamente atravesó el costado de Jesús cuando fue crucificado en la cruz. La lanza se describe en detalle en el Evangelio de Juan. Ahora, nadie puede decir con certeza si la lanza era real, porque nadie sabe si Jesús realmente existió. Sin embargo, la lanza supuestamente fue redescubierta por Helena de Constantinopla. Cuando viajó a Tierra Santa alrededor del año 300 después de Cristo, se convirtió en una reliquia importante en la Edad Media, jugó un papel importante en varias de las batallas más importantes de los cruzados y luego desapareció. Nadie sabe dónde está hoy, pero hay un extraño rumor de que Adolfo Hitler estaba obsesionado con la lanza y había enviado a sus propios hombres a buscarla. También es importante tener en cuenta de que hay muchas falsificaciones por ahí. Hay una lanza sagrada en el Museo de Viena que supuestamente fue empuñada por el soldado Longinus. Y luego está la historia del Dr. Howard Butzner. El médico dice que la lanza fue enviada a la Antártida con un montón de otros tesoros nazis después del final de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en la década de 1970, esos tesoros fueron redescubiertos por una sociedad nazi secreta y ahora están escondidos en Europa. Número 4. Diente Antiguo Misterioso Está ocurriendo algo muy extraño con respecto a nuestros antiguos ancestros. Un diente que una vez perteneció a una niña fue descubierto en una cueva en el país del sudeste asiático de Laos. El diente tiene 164.000 años y pertenecía a un linaje humano que los científicos llaman denisovanos. La única otra evidencia de esta extraña forma de humanos antiguo proviene de las cuevas de Siberia y China. Encontrar un diente del mismo tipo de humanoide misterioso en Laos demuestra que los denisovanos deben haber vivido una amplia gama de entornos, condiciones y latitudes. Vivieron desde los bosques tropicales del sudeste asiático hasta el frío helado de la tundra siberiana. Pero ¿quiénes eran esas personas antiguas tan lejanamente relacionadas con nosotros en nuestro árbol genealógico humano? Los expertos no están del todo seguros. Lo que sí dicen es que hace unos 700.000 años, los humanos modernos se separaron de los neandertales y los denisovanos. Y luego, hace unos 400.000 años, los neandertales y los denisovanos se separaron, aunque durante los siguientes cientos de miles de años continuaron apareándose con los humanos. La verdad es que los científicos no saben mucho sobre ellos. Todo lo que encontraron hasta ahora son cinco fósiles confirmados, que consisten en tres dientes, un hueso de un dedo y una sola mandíbula. Número 3. Diosa cananea. Mientras cultivaba algunos campos cerca de la ciudad de Kanjunis, cerca de la Franja de Gaza, un agricultor se encontró con una estatua extraordinariamente rara. La escultura data de hace 4.500 años. Es una cabeza de piedra que se había desprendido de su cuerpo hace siglos. Y aunque es un poco difícil de identificar el rostro de la estatua sin ninguna duda, los arqueólogos creen que muy bien podría ser la diosa cananea Anad. Anad era la diosa del amor, la belleza y también la guerra en la mitología de los cananeos. Esto es según Jamal Aburrida, el director del ministerio local, quien dijo que la estatua fue descubierta con una corona de serpiente, que alguna vez fue el símbolo de fuerza e invencibilidad de los cananeos. Fueron los cananeos quienes vivieron en el antiguo territorio de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina, Jordania, Siria y Líbano. Se les considera una de las civilizaciones más antiguas de la historia humana. Anad era una diosa verdaderamente notable y era adorada por todos, desde los cananeos hasta los egipcios. Esto es algo que no mucha gente sabe. En la antigüedad los diosas eran básicamente celebridades. Los más populares se transmitían de boca en boca, se volvían más populares en culturas diferentes y luego se les adoraría a deidades como a Matiseus en todo el Mediterráneo. De hecho, Anad se hizo tan popular que se convirtió y se transformó en un montón de diosas diferentes en el mundo antiguo. Incluso se convertiría en la diosa Atenea en la mitología griega. Los griegos tomaron a Anad, movieron algunas letras y la convirtieron en la diosa de la sabiduría. Número 2. Pozos de caza de Stonehenge. El misterio de Stonehenge se vuelve cada vez más extraño. Los investigadores acaban de descubrir pozos de caza que datan de más de 10.000 años, mucho antes de que se erigieran las piedras reales en este antiguo monumento. El hallazgo fue realizado por arqueólogos de la Universidad de Birmingham. Los pozos tienen aproximadamente 4 metros de ancho y dos más de profundidad y fueron hechos por cazadores y recolectores entre el 8.200 y el 7.800 a.C. Esto fue durante el período mesolítico, justo después de que terminara la Edad de Hielo. La primera cosa importante a tener en cuenta es que los pozos de caza no tienen nada que ver con Stonehenge en sí, más bien, todo tiene que ver con la parte específica de Inglaterra. Estos son pozos prehistóricos más antiguos que se han excavado y muestran que la gente se sintió atraída continuamente por esta área durante aproximadamente 7.000 años, desde los pueblos primitivos hasta la Edad de Bronce, desde vivir en las cuevas hasta practicar la agricultura. El misterio es que todavía no tenemos idea de qué atraía a los seres humanos a Stonehenge. Incluso miles de años antes de que se colocaran las primeras piedras, los humanos cavaban hoyos por todo el sitio. Es casi como si hubiera algo en el suelo aquí que atrajo a los humanos antiguos directamente a este lugar. Número 1. Los dioses griegos secretos. Incluso en los días de la Antigua Grecia, algunos conocimientos y algunas creencias se consideraban prohibidas. Si bien dioses como Zeus y Poseidón pueden haber sido la corriente principal, había otros dioses que eran adorados por un culto clandestino secreto. Estos dioses fueron llamados Cabeiri. Este culto misterioso era tan secreto que todavía hoy no sabemos mucho al respecto. Los historiadores creen que la actividad cultista se centró en las islas de Lemnos y Sanotracia. Sin embargo, la adoración de los dioses Cabeiri también podría haber tenido lugar fuera de Grecia. Uno de los lugares de culto más importantes para estos discretos miembros de culto era el Santuario de los Grandes Dioses o el Complejo de Templos de Samotracia. En Samotracia fue construido al oeste de la ciudad, justo al borde de la civilización. No conocemos todos los dioses a los que adoraban, pero sí sabemos que tenían un lugar especial para la bruja divina Hecate, la diosa de la fertilidad, Demeter y su hija Perséfone, y las divinidades del mar llamadas Daimones. La evidencia arqueológica sugiere que había dos figuras principales en el centro de este culto, pero nadie ha podido identificarlas. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu pieza favorita de historia prohibida del video de hoy? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.